Yo ya no puedo nada más vivir sin tu bella alma Que me cura en un instante Tú eres muy importante, eres una forma de arte Y yo solo quiero amarte Porque eres tú la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis palabras Y como un prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre, para la eternidad Y este amor irreal es lo que me asusta Me llevas a otro mundo por tu amor Que es tan dulce que me quita el dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Solo quiero darte todo, no importa, encuentro el modo de darte todo el mundo y más. Quisiera decir la verdad, porque este amor no me deja en paz, y yo por ti cruzaría el mar. Porque eres tú, la persona que me mata con una mirada, la que con una mirada saca mis palabras, y como prisionero me llevas a tu cama. Porque eres tú, la persona con quien yo quiero estar, contigo para siempre y para la eternidad. Y este amor es real, es lo que me asusta. Llevas a otro mundo con tu amor, Y es tan dulce que me quita el dolor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.